Esta vez no habrá batalla, serán dichosos los ojos que la vean Pero hermanos, si no es por rencor, jamás se pelean La gente lo esperaba desde hace años Pero un combate así, traería irremediables daños Eso pondría en contra ciudades, bandías de chavales en suburbios Manifestaciones provocarían disturbios Además, las chicas nos adoran, no queremos que se pongan tristes Porque se les corre el rimel cuando lloran Saltan las lágrimas y aplausos al final de mis canciones Dame un ritmo cuando falten emociones Con lírico incapaz nadie se enfrenta Pobre de aquel que lo intenta No servirán de nada tus botas de agua Bajo esta tormenta, sigue las pautas MCs esperan a que suene la flauta Pero en esta galaxia se perdió cualquier astronauta Y es que hacemos historia, pone esta fecha en números romanos Tengo agujeros en las manos, aunque me expreso en el idioma rap La opinión de la calle nos honra, nos nombra Todo eso ni se exige ni se compra Momentos de gloria, saben o Martini Oportunidades llegan al fin Esa luz que se disputa en las flores mustias del jardín En cada ciudad deje una semilla Siente mi rap como un beso en la mejilla O un pellizco en el culo de este chulo Mueve tu amor platónico Aviso que me salen granos y me quedo afónico Pero mi verso es atónico Provoca el clímax, después traigo el relax Cuando sientes el bombo y el clap en el tórax No hay mejor garantía que violadores de verso dinastía Traigo rimas complejas cuando hablo del alma De eclipses, de tías Cuando pillamos microcuerpo a tierra No hay competición, constató cualquier corresponsal de guerra Pueden vacilar pero no vuela No nos llegan ni a la zona Los tipos sin escuela os quedarán secuelas Peores que un dolor en balas Gramer y Gramer Cada letra roba un crimen Así va el drama, créeme Si pestañeas pierdes Mejor busca nuevas fuentes Porque en el rap te encontrarás con esto bien fuerte Así que aléjate Gramer y Gramer Cada letra roba un crimen Así va el drama, créeme Si pestañeas pierdes Mejor busca nuevas fuentes Porque en el rap te encontrarás con esto bien fuerte Así que aléjate Ey yo, mi rap traspasa tu avir ex de cuero Car lacrimógeno en tus sueños húmedos Filtra moversos en tus dormidos párpados Es demasiada información Deprisa, vuelve lengua Son automáticas, clock precisa Suspenses tensan Hacen que sientas situaciones tensas Tesas piensas Que el rap en salinde ya tiembla Cuando vengas ponte en pompa y chupa Podéis nombrarnos como Union Jacks Estar en la tormenta siempre escampa Así va No respetamos vuestra gravedad Mis perpos en tu tráquea Pueden joderte el ciclo vital Mi mental slang es confortable Como el asiento VIP de un cine en Bangkok No suelo hacer bastante hardcore En el punto como John Allen Williams y Leapoyt Malvo Nos mantenemos al cargo salvo Así que ponte el hoodie Nuestra soltura no es por hobby El lírico y Rafa Es demasiada categoría Os enviamos ondas Esas caras ya las vi En revistas con fotos de zorras cachondas En el interior de un hustler Puestas bocas, lavadoras, expert Chupa chus de Coyac Investigan Swin'en Mi boca swimming pool Pa' nada en chándal Llévate una foto de Jane Fonda Son mierdas que me traen nostalgia Plagia estos máquinas y harán tu esquela Si dejas que tu novia no la chupe Puedo hacértelo a capela No hay problema En tu hospital somos tu plasma Me necesitas en tu Wallman Como un junkie siente el flashback Estamos hartos de escuchar tu sarta Si vendes coca allí en el parque No la repan pinflaca Y te marca blaca blaca Yo tengo amigos con arpones Que apuntan tu nuca En el invierno en las calles Hace frío rascas Yo nunca tuve Playstation Aunque estoy en misión Más graves Si él me juzga Yo no pincho en la pista Soy genial artista de rap Un fuerte aplauso Me merezco Cada letra mía Un puto strike en béisbol Si tiene algún mensaje Pa' los Krabber Mándalo al 5505 Kramer y Kramer Cada letra nueva un crimen Así va el drama creme Si pestañeas pierdes Mejor busca nuevas fuentes Porque en el rap Te encontrarás con esto bien fuerte Así que aléjate Kramer y Kramer Cada letra nueva un crimen Así va el drama creme Si pestañeas pierdes Mejor busca nuevas fuentes Porque en el rap Te encontrarás con esto bien fuerte Así que aléjate Ey sigue escupiendo nueva Agarraros porque vienen curvas Os daremos instrucciones De cómo afrontarlo Pero el honor Es imposible donarlo Lo mejor del espectáculo Es vivirlo Aplaudirlo Nadie podrá repetirlo Dilo Todo lo que escupimos nuevo Si quieres que digamos Algo antiguo Escucha Estamos en pleno efecto Exacto Muchos al vernos Ya disfrutan de la salvación Pienso que es normal Que lo hagan Con dos profesionales Como estos Aunque no lo crea Verdaderos duelos de rap Se hacen de borrachera Luego nos pillan No en forma y con ganas Recuerda el rap En nuestra plataforma El talento no tiene secretos La ley del micro Nos ampara por decreto Competición Algo más que un reto El cerebro está inquieto El público impone respeto Pero no hay legal Que me pongan aprieto Cualquier cosa es fácil de hacer Cuando se sabe Competición no cabe Lo dejamos caer así de suave A muchos me gustaría veros Con un micro Juzgados por un bajo Y un ampli España da fe De que improviso Y me retiro de tranqui Aunque Escúchame Ey Crámeros cortan láminas Proteja tu feliz familia Llegan los que saben Escupir estigma No hay karma No duermas Cambia ya tu puta firma Muere Ey Siente nuestro rap esquizo Llévate tu pátulo Somos como jodidas tarántulas Buscando tela Aquí en lo alto Nos sentimos gordos Como la atmósfera Atrás quedó el aeropuerto Voy hacia Baraja Esto va rápido Quede conmeco Allí nos vemos lírico Allí nos vemos capaz Ajá Ajá Ajá